Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Shakira se convirtió en protagonista de una extensa lista de noticias en los medios internacionales, debido a toda la polémica que atravesó con Gerard Piqué tras su separación, ambos famosos tomaron caminos distintos, cortando todo tipo de comunicación que los uniera, en medio de todo el alboroto que se generó por su ruptura amorosa, las miradas se posaron en los cambios que hicieron los dos en sus vidas, teniendo en cuenta que el ex futbolista se enfocó en la Kings League y en Clara Chia, su novia, mientras que la cantante optó por centrarse en sus hijos y la mudanza a Miami, Shakira sorprendió con el inesperado viaje a Estados Unidos despidiéndose de Barcelona y España, las cuales la acogieron por varios años, este cambio desató reacciones en los fanáticos, quienes aseguraron que sería lo mejor para la estrella musical, quien sufrió mucho por culpa de Piqué y su familia. Tras varios días desde que la barranquillera se marchó definitivamente de Europa, surgieron detalles de los planes y cambios que le hará a su vida una vez se instale de forma oficial en Miami. Diversos periodistas y medios dieron a conocer los pasos que daría la cantante en su realidad, buscando su bienestar y la de sus hijos, Milan y Sasa. De acuerdo con lo que mencionaron las mamarazis del periódico, Shakira tiene planeado regresar a Miami en el día de hoy o mañana, preparando a los menores para su primer día de colegio. Todos vivirán en la lujosa mansión que fue construida en 1951 y ubicada en North Byte Road Driver, donde pasarán los siguientes días de su vida. No obstante, el artista estaría planeando un cambio en este nuevo presente, ya que no se siente del todo cómoda y segura en la casa que habitará. Las periodistas del medio español comentaron que este lugar no ofrece lo que la celebridad busca, por lo que se mudará a otro sitio. La vivienda, pese a todas sus comodidades, tiene un grave problema para Shakira, ya que no le ofrece la intimidad que busca para ella y su familia. Y nos llegan rumores que la artista planea mudarse a un lugar que pueda ofrecerle la privacidad que ahora anhela, reseñó el periódico. Según lo que supo, el destino sería India Creek, una pequeña isla famosa y reconocida por ser una especie de búnker al que solo accederían personas autorizadas. Elegir mansión, la intérprete de ojos así tendría en cuenta aspectos, como la seguridad, espacios y privacidad, huyendo de los curiosos. El lugar escogido sería India Creek, una pequeña isla de 1.2 kilómetros cuadrados, en la que apenas existen unas 30 de casas construidas y que está protegida por un cuerpo de policía exclusivo, que patrulla las 24 horas al día. Agregó el portal, donde mencionó que esta urbanización contó con la presencia de Julio Iglesias a principios de los años 80. India Creek Villas es considerado el búnker de los multimillonarios. Está situada al oeste de Surfeit, Florida, y ahí tiene su residencia o lotes algunas personalidades, como el español Julio Iglesias, el empresario Gilbert Bioji o Ivanka Trum. El exclusivo lugar cuenta con 32 casas con vista al mar a lo largo de todo el perímetro y en el centro un golf y un clubhouse. Se ingresa por un puente hasta la única calle de la comunidad Indiana Creek Island Road. No obstante, Indiana Creek es una fortaleza solo para dueños y visitas selectas. Esta misma situación fue comentada por Jordi Martín en El Gordo y la Flaca, donde profundizó un poco sobre los cambios que hará Shakira una vez se instale en Miami. Al llegar se quedarán unos meses en su hogar y luego buscará cómo mudarse a este espacio, prefiriendo intimidad para sus pequeños niños. En las próximas horas se espera su llegada, ya que se instala definitivamente con sus hijos en la casa habitual. Según ella, está muy expuesta a los paparazzis, quienes le podrían tomar fotos en la piscina o algo, y está muy expuesta. Residirá unos meses, pero está buscando casa por Indiana Creek, reveló el periodista en el programa de entretenimiento en una ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!